Uh, 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 uh Uh, 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 uh Él era un chico especial Con pinta casi angelical Aire inocente y sensual Oh Dios Lo quise como a nadie más Sus besos con sabor a sal Me conquistaban más y más ¡Qué horror! De pronto un día no supe nada Se fue de viaje a otra galaxia Y en una gran estrella aterrizó Cuéntame si ríos y también montañas Cuéntame si el agua sabe limonada Cuéntame de todo, no te olvides nada Cuéntame también Cuéntame si hay guía noche y madrugada Y si alguna nube te sirvió de almohada Cuéntame en secreto si las piedras hablan Cuéntame también Y compartíamos también Y compartíamos también Alguna que otra canción Libros, revistas y chiclets ¡Qué horror! ¡Qué horror! Siento nostalgia hoy sin ti Al recordarte en mi existir Te extraño tanto ¿Dónde estás? Sin mí Y de pronto un día no supe nada Se fue de viaje a otra galaxia Y en una gran estrella Y en una gran estrella aterrizó Cuéntame si hay ríos y también montañas Cuéntame si el agua sabe limonada Cuéntamelo todo, no te olvides nada Cuéntame también Cuéntame si hay día noche y madrugada Y si alguna nube te sirvió de almohada Cuéntame en secreto si las piedras hablan Cuéntame también Él vive en el espacio Mirando al cielo estoy Y lo veo Navegando por el sol Cuéntame si hay ríos y también montañas Cuéntame si el agua sabe limonada Cuéntamelo todo, no te olvides nada Cuéntame también Cuéntame si hay día noche y madrugada Y si alguna nube te sirvió de almohada Cuéntame en secreto si las piedras hablan Cuéntame, cuéntame también Cuéntame también Cuéntame también Cuéntame también ¡Ouch!